Ener Valencia, ¿realmente en esta historia con Internacional de Porto Alegre de héroe a villano? Tras tres temporadas en Fenerbahce con quien viene de ganar la Copa de Turquía, Ener Valencia firmó con Inter de Porto Alegre hasta el año 2026. El delantero ecuatoriano se sumaría al plantel a fines de junio cuando terminaba su participación con la selección en los partidos de Bolivia y Costa Rica. Amistosos. El goleador de 33 años que venía de marcar 33 goles en la temporada 2022-2023 con los canarios amarillos volvería a jugar en el fútbol sudamericano luego de 10 años cuando emigraba del Pachuca desde Melec. Además, desde la dirigencia de los colorados se dio a conocer que se pudo llegar a un acuerdo con el capitán gracias al aporte de un patrocinador y confirmaron que la presentación oficial iba a ser el 26 de junio. Luego Sport aseguró que el debut del ecuatoriano se iba a dar el 9 de julio, lo cual iba a ser verdad, día en el que Inter visitaba Fluminense en el Maracaná por la fecha 14 del Brasileirado. El conjunto que era dirigido por Mano Meneses se encontraba décimo con 14 puntos y seguía vivo en la Copa Libertadores, ubicándose en la segunda posición del grupo B a falta de un encuentro. El debut finalmente frente a Fluminense, y vaya ironía, justo frente a Fluminense, no iba a ser de la mejor manera, ya que en el Valencia iba a jugar tan solo 45 minutos desde el inicio, desde el arranque, pero no iba a poder marcar la diferencia. El equipo de Mano Meneses ya era cuestión de horas, días, semanas, para que dejara la dirigencia de ese equipo para poder darle un verdadero rumbo a este internacional que tenía todo en cuanto a jugadores, pero le hacía falta un nuevo cuerpo técnico. Allí es donde asume, antes de los octavos de final frente a River Plate, el Chacho Coudet, quien hizo sacar la mejor versión de Ener Valencia en este equipo y en este tramo de Copa que ha podido jugar el ecuatoriano. Comenzaba el recorrido de Ener Valencia en la Copa Libertadores con Inter de Porto Alegre. La ida frente a River en el Estadio Monumental, donde River hacía de local, y realmente es difícil poder sacar un buen resultado, si bien así y todo, en el primer tiempo marcaba el 1 a 0, se elevaba más alto que todos y marcaba el gol para Inter de Porto Alegre. Empezaba a torcer la historia, no solo individual de él, sino también el rumbo de Internacional, que si bien ese día iba a caer derrotado 2 a 1 frente al equipo de Michelis, faltaba todavía la vuelta, en el Beira Río, en Porto Alegre. Donde, si bien Ener Valencia no pudo marcar ninguno de los goles, ni tampoco pudo asistir, fue un elemento, un factor clave para el equipo de Chacho Coudet. La verdad que, intratable, no solo en la primera etapa, sino también más suelto por el lado izquierdo, en el segundo tiempo, donde no solo fue partícipe importante para los dolores de cabeza del equipo visitante, sino que también aportó en la definición de penales, luego de que Inter le ganara 2 a 1 a River, con su gol, marcando, y claramente luego con la ayuda de Sergio Roget, poder pasar a cuartos de final de esta copa, que tanta ilusión le hacía, tanto a él como a sus compañeros. Y aquí es donde comenzaría el show, y donde también Ener Valencia comenzaría a hacer historia. Los cuartos de final eran frente a la siempre temida y respetada Bolívar de Bolivia, que en la altura había sacado un gran resultado, y luego en Brasil había dejado eliminado a Atlético Paranaense en los octavos de final de esta misma copa. Se enfrentaban en los cuartos, primero en La Paz, en Bolivia, donde Ener Valencia no tuvo problemas, ya que su país también tiene estas situaciones climáticas y geográficas, dicho sea de paso, y allí es donde marcó la diferencia. Contra toda la defensa de Bolívar, Ener Valencia fue un dolor de cabeza constante, hasta el minuto en el que salió, ya que marcó el 1 a 0 en el primer tiempo, con un remate totalmente violento, marcaba el primero y la única diferencia que iba a haber en el encuentro. Si bien iba a tener mayor cantidad de situaciones, también en el segundo tiempo, en la segunda etapa, no iba a ser posible marcar otra diferencia que no fuese tan solo el 1 a 0. Y con eso le bastaba a Inter para poder ir de local y poder sentenciar la historia para poder llegar a estar entre los cuatro mejores de América, con una Ener Valencia intratable. Y así es como llegó. En Porto Alegre, todo se definía y Ener Valencia quiso ser nuevamente protagonista y figura de su equipo. En primera instancia, en el primer tiempo, marcaba el 1 a 0 para Inter con un centro hacia atrás y un gran desmarque del ecuatoriano, con su izquierda, con su pierna zurda y la menos hábil para él, aunque no lo parezca, marcaba el 1 a 0 para Inter de Porto Alegre. Luego, en el segundo tiempo, y también con alguna que otra situación más de por medio, iba a marcar su doblete personal y el 2 a 0 para el partido, para poder liquidarlo, para poder sentenciarlo y clasificar a Internacional de Porto Alegre a la semifinal de la Copa Libertadores. Con un remate violento desde afuera hacia adentro, por el lado izquierdo, que tanto le gusta a él poder explotar, marcaba el 2 a 0, su doblete personal y los tres goles de la serie de cuartos de final frente a Bolívar. Esto iba a hacer que él se convierta en el segundo futbolista en la historia de la Copa Libertadores, en marcar todos los goles de su equipo en una serie eliminatoria, a doble partido, con un mínimo de tres tantos anotados. El primero había sido ya Bruno Enrique con Flamengo en las semifinales del 2021 frente a Barcelona, donde marcó 2 en Río y luego marcó 2 en Guayaquil. Hasta ese momento, sobre todo en la Copa Libertadores, Ener Valencia llevaba cuatro partidos disputados y de titular todos, con un total de 338 minutos sobre 360 posibles. Había tocado 130 veces la pelota y 14 fueron para rematar. De esos disparos, 7 tuvieron dirección al arco y 4 terminaron besando la red, lo que le daba un promedio de un gol cada 84 minutos, menos de un partido. Impresionante. Pero más allá de esas estadísticas, el fútbol es cruel y aquí era donde venía la peor parte para él. Si bien en la ida de las semifinales frente a Fluminense, rival con el cual había debutado y no de la mejor manera, lograba una asistencia para el 2 a 1, lograba el 2 a 1 para Inter de Porto Alegre, que luego iba a terminar igualando en Río de Janeiro 2 a 2 frente a Fluminense, la vuelta en Porto Alegre no fue la mejor actuación de Ener Valencia y por la cual fue duramente castigado por la afición de Inter de Porto Alegre. Los colorados ganaban 1 a 0 con el gol de Gabriel Mercado. En el primer tiempo, con un remate de cabeza, Inter ya estaba arriba en el marcador, lo cual lo dejaba clasificado a la final del 4 de noviembre en Río de Janeiro. Pero eso no iba a ser todo. Ener Valencia iba a tener varias situaciones de peligro, una atrás de la otra luego del 1 a 0, para poder marcar mayor diferencia y tranquilidad, liquidar y sentenciar la historia. Pero no fue así. En primera instancia tuvo un recorrido con el balón desde la mitad de la cancha, donde Fluminense inexplicablemente le dejó el espacio para que pueda definir y actuar, pero sin embargo en la última zancada lograron evitarle el gol al ecuatoriano. Luego de una falta fabricada por él mismo, el ecuatoriano iba a tener la situación de cabeza más clara quizás de todo el partido, hasta incluso más clara que el mismísimo gol de Inter de Porto Alegre. Y sin embargo al cabecear con todo el techo de su cabeza, con toda la parte superior, se encontraba malogrando otra situación. La pelota pasaba cerca, pero sin embargo no podía ser el gol del ecuatoriano. Y por último también iba a tener otra situación, aunque más apurada, más rápida, con la derecha, con su pierna hábil para poder definir, pero sin embargo se iba cerca del palo y no podía ser un gol para Inter de Porto Alegre. Otra de las situaciones que los hinchas le remarcan a Ener Valencia. Así luego Fluminense iba a clasificar a la final de esta Copa Libertadores con el 2-1 a favor. Le daba vuelta el partido internacional de Porto Alegre y muchos hinchas realmente enojados con el ecuatoriano. Más allá de todos los números de los cuales hemos hablado y de la cantidad de goles que Ener Valencia ha marcado para poder llegar a las semifinales de esta Copa Libertadores no fue suficiente para aquellas personas que lo han criticado. Sin embargo, Ener Valencia ha sellado una gran Copa Libertadores para lo que él pudo participar y lo que él pudo llegar a hacer con Inter de Porto Alegre. Más allá de cualquier crítica, todo el mundo siempre va a ser un partido.